Cabezas de petróleo y nadie que ame los autos es fan de las réplicas. Hay cosas medio bien hechas, pero realmente nunca son del agrado de la mayoría. Y cuando la base del auto es un gran marquiz o el chasis cortado de un Cougar, pues no hay tanto problema. Pero sí duele cuando la base del auto es un Toyota MR2, por ejemplo. Pues imagínate lo feo que fue ver un Audi R8 convertido en una réplica. Quédate a ver esta horripilante historia en él. ¿Qué pedo con la réplica del Ferrari la Ferrari? Sí, cabezones, como escucharon, alguien en Sudáfrica tuvo la magnífica idea de hacer una réplica de un Ferrari la Ferrari. Y un hermoso automóvil que recientemente sus precios han ido al cielo, alcanzando un precio récord por un LaFerrari. Apertas, o sea, la versión convertible, de 5 millones de dólares, o sea, unos 100 millones de pesos. Tomando su precio como base, podría no sonarte tan mal hacer una réplica que fuera mucho más accesible y que se viera prácticamente igual. Pero al admirar la belleza de este auto, podrás darte cuenta que hacer una réplica de él no es tarea fácil. A besón, mi tío de Toluca le ayudó al señor Vaca de Mexicánicos a hacer una réplica de Lamborghini, no manches, le quedó bien fregona. Ese disque Lamborghini es de las cosas más horribles que he visto, Turbo Height, pero creo que este Ferrari logró vencer el Lambo de los mexicánicos. Sobre todo porque el auto base para el proyecto de esta LaFerrari fue un hermoso Audi R8. Un auto que sin modificar es hermoso y era la versión V10 con más de 500 caballos de fuerza. Tiene un desempeño formidable, ese desempeño sería necesario para hacer una réplica de una LaFerrari. Para dar el gatazo de ser un superauto y sobre todo necesitas el sonido por lo menos de ese motor y ese V10 lo hace bastante bien. Pues a pesar de ser un increíble auto, alguien decidió desarmar un R8 con 40 mil kilómetros encima para poder darle vida a este asqueroso monstruo. Este es el intento de réplica que de acuerdo con su dueño sería la mejor réplica de un Ferrari LaFerrari. Con un precio de venta de solo 40 mil dólares, es decir unos 800 mil pesos por esta espantosa creación, la gente se pelearía por comprárselo. Comparando imágenes es claro que esta creación está bastante lejos de un Ferrari LaFerrari. No hace falta ser un experto para darse cuenta que esto es una réplica barata que dudo mucho que alguien podría confundir con un Ferrari de verdad. Los rines en realidad no se parecen en nada a los rines de un LaFerrari. También las proporciones del auto como que algo no está bien balanceado. Y el color típico rojo de Ferrari, es decir roso Corsa de Ferrari, no sé si soy yo pero como que el tono creo que no es el adecuado. El interior delata de inmediato que esto no es un Ferrari a pesar de tapar el logo de Audi en el volante por una estampa de Ferrari. El resto del vehículo está tal cual como el interior de un Audi R8 de esa generación. Además de que el velocímetro se le olvidó tapar ahí la parte del R8 del modelo original del vehículo. Las puertas se abren de manera ascendente como en un LaFerrari, pero creo que difícilmente alguien podría convencerse de que esto se trata de una LaFerrari. Y Rey de verdad como hay gente naca, vaya manera de arruinar un Audi R8. Así es turbo mamador, de momento esta réplica sigue a la venta en Facebook Market de Sudáfrica. Y espero que nadie la compre para que al menos alguien aprenda la lección de que hacer réplicas de Hypercars nunca es buena idea. Y por cierto ya denle amor a este video que ya se acabó, son los mejores hermanitos, ya lo saben, hasta la próxima. ¡Gracias!